Me llamo Gabriela. Ay, es verdad, no nos hemos presentado. Antonieta, Antonieta Gutiérrez. Antonieta, qué nombre tan bonito. Esa es la mujer feliz que soy yo, tratada como un trapo. Hay veces que me siento humillada, un cero a la izquierda. Mi marido no me habla, me ordena. La señora Antonieta no sabe muy bien con quién se apunta.